¡Hola! Bienvenidos a mi canal, en este vídeo les voy a mostrar como hacer un jamón glaseado, lo primero que van a hacer es que acá tengo ya tres cucharadas de miel y ya le quité la tapa a la piña en amíbar y voy a vertir el amíbar ahí mismo, bueno pues ya tengo el amíbar aquí en la estufa, solamente quiero que se espese un poquito para ponérselo al jamón, tengan mucho cuidado con él porque va a burbujear bastante, entonces ustedes lo van a tener que estar aquí viendo, solamente lo vamos a dejar a que reduzca un poquito los líquidos que tiene para que se haga un poco más espeso, así que tienen que estar muy pendiente de que no se les vaya a salir por los lados ni nada de eso, tengan mucho cuidado, les quiero mostrar ya que ya redujo aproximadamente a la mitad y ya tenemos una como tipo mielecita, no está muy espeso pero este lo voy a dejar que se enfríe tantito en lo que preparo el jamón, miren más o menos esto es aquí en estados unidos como se mira el paquetito de jamón, también venden otro que viene como el al alto vacío y tiene hasta hueso y ese es otro, lo único que tienen que tomar en cuenta es que el jamón ya tiene que venir sin, sin glasear porque obviamente lo que queremos hacer es glasearlo y si ya lo compramos glaseado pues no va a tener ningún chiste, lo que vamos a hacer es que yo le voy a hacer unos cortes no muy profundos y le voy a poner voy a tratar de ver dónde están los cuadritos y le voy a poner en cada cuadrito un clavo, pueden ver ya le puse todos los clavos a mi jamón y ya se frío un poquito el glaseado y se lo vamos a poner así encima, así lo vamos a glasear y lo vamos a meter al horno precalentado a 400 grados, así que bueno lo voy a meter al horno y ahorita que esté se los muestro, miren aquí está ya el jamón aproximadamente unos 40 minutos después, al último lo que yo hice hace como 5 minutos fue que lo mismo de la miel le puse arriba por eso se ve así como cafecito pero ustedes como ustedes lo quieran hacer, si lo quieren hacer así o lo quieren dejar este no con tanta miel encima y es como nos quedó y ahorita lo voy a poner en un plato para que lo vean un poquito mejor, bueno pues así es como me ha quedado para comérselo le pueden retirar los clavos porque bueno si comen uno de esos saben muy feos así enteros, espero que les haya gustado la receta y nos vemos hasta la próxima me preguntaron que qué significa precalentar el horno, bueno precalentar el horno para los que no saben significa que tienen que calentar su horno por lo menos unos 10 o 15 minutos antes de que metan lo que van a cocinar para que el horno agarre temperatura, o sea que cuando nosotros metamos este jamón al horno ya debe de estar en los 400 grados, ok? eso es lo que significa precalentar vamos a ver vamos a ver